Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de Lucerdo Y esto es un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en el sexto episodio de mi serie survival Y como recordaréis en el anterior episodio, estuvimos haciendo una granja de ovejas bastante simple ¿Vale? Que la tenemos por ahí en el fondo, que no me he quedado a feca todavía, pero bueno Y conseguimos pues toda esta netherite, ¿vale? Para empezar a hacer proyectos interesantes como el que vamos a estar haciendo hoy, ¿vale? Hoy vamos a estar haciendo, como habéis visto en la miniatura, una granja de pólvora, ¿vale? La vamos a estar haciendo, pues ya sabéis, mediante creepers y tal Y la vamos a hacer tal que al lado de la granja de caña de azúcar, ¿vale? Y seguramente intente hacer alguna que otra cosa o alguna que otra actividad más aparte de la granja Ya sabéis que lo suelo juntar todo bastante Así que nada, simplemente quería deciroslo La granja la vamos a hacer seguramente, bueno, seguramente no La granja la vamos a hacer de lo que vendría a ser arenisca Así que vamos a empezar por farmear bastante arenisca Y pues aparte de eso, yo creo que ya podríamos empezar con el timelapse No sin antes decir que me podéis seguir en Twitch, abajo en la descripción Que seguramente para dentro de poco me pondré en serio Así que nada, seguidme por ahí Y pues nada, dicho esto, que empiece el timelapse de como farmeo arenisca Let's go Bueno, pues por como habréis visto En el clip anterior ya he terminado de farmear toda la arenisca Que la tengo por aquí, ¿vale? En esas dos shulkers, las tengo absolutamente llenas No sé si me va a dar, ¿vale? También he cogido la shulker con madera, ¿vale? Que es toda esta, que es la que estuvimos farmeando en el anterior episodio Que me sobró bastante Y pues nada, la verdad es que os voy a dejar ahora un poquito la zona que he aplanado Y os voy a enseñar un poquito donde voy a hacer la granja, ¿vale? Realmente no sé qué modelo de granja voy a hacer aún Así que no os puedo tampoco decir mucho sobre dónde la voy a hacer Pero bueno, os voy a decir un poquito de donde tengo pensada, ¿no? Subimos Y esto es todo lo que hemos aplanado No está nada mal Estos son dos shulkers enteras, ¿vale? Este clip, ¿por qué lo hago? Para la gente que básicamente se dedica a duplicar arena, ¿vale? Que no es realmente necesario O sea, no se tarda tanto, por favor Y veo que se está normalizando muchísimo la duplicación de arena Y no me parece bien, sinceramente Pero bueno, vamos a ir a nuestra zona De lo que vendría a ser la caña de azúcar Que ahora en breves llegamos Y pues nada, ya estamos aquí, ¿vale? Y seguramente hagamos la granja de pólvora aquí En esta zona O por esta zona, ¿vale? Depende de cuánto espacio necesite la granja Pero sí, más o menos la haremos por esta zonita Así que nada, os lo digo Porque ahora mismo os voy a estar dejando un poquito con el timelapse Vamos para allá ¡Gracias! Vamos para allá ¡Gracias! Bueno, bueno, gente Empezamos a llenar de granjas nuestra pequeña base Y pues nada Aquí la granja de hierro en breve seguramente la destruiremos O no O a lo mejor se queda definitivamente Y la remodelo un poco y ya está Pero bueno Básicamente os acordáis que hicimos la granja de ovejas Que a lo mejor le quedaría bien alguna que otra campana Pero bueno, la granja de oro Y hoy hemos hecho un poquito la granja de pólvora Lo sé Sé que aparenta bastante guay De hecho, me voy a desactivar las nubes A ver si hacemos esto tal que así Vale Nubes desactivadas Y mira de esta granja, gente O sea, sí Es una locura de granja ¿Cómo funciona? Ahora os lo explicaré ¿Vale? Seguramente habréis visto un timelapse de cómo la construyo Entonces, a ver Funcionamiento ¿Vale? Vamos a empezar por cómo se spawnean los creepers ¿Ok? A ver si puedo colarme en una de estas partes Y os lo enseño así fácilmente Vale Muy bien Los creepers Se generan en estos puntos ¿Vale? En las zonas donde no hay botones ¿Vale? Y Básicamente lo que sucede es ¿Por qué solamente se generan creepers? Bien Los creepers básicamente se generan porque A diferencia de los zombies Que son dos bloques enteros exactos Los creepers son un poquito más pequeños ¿Vale? Y es por eso que nosotros colocamos los botones Para evitar que se spawneen ¿Vale? Los botones más que para evitar que se spawneen creepers Son para evitar que se spawneen arañas ¿Vale? Ya que si quitásemos estos botones Se empezarían a spawnear arañas ¿Vale? Entonces colocamos estos botones para que no se generen arañas Y solo se puede generar en estos puntos ¿Vale? En los mobs Y colocamos en estos puntos Pues Estas trampillas ¿Vale? Las trampillas Pues que es lo que hacen Lo que he dicho ¿Vale? Que no puedan spawnear zombies Debido a que esto Son 1,9 bloques de altura Vamos a suponer ¿Vale? 1,75 seguramente O algo así Yo creo que es 1,9 Y los zombies Los zombies no pueden spawnear Porque miden 2 Pero los creepers Que son un poquito más bajitos Si que pueden Entonces Los creepers ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Pues básicamente Easy O por una de estas trampillas O por aquí Básicamente los creepers Se piensan que esto Es un bloque entero ¿Vale? Y cuando Es como si La trampilla estuviese así El creeper viene aquí Como si esto fuese un bloque entero Pero realmente La trampilla está así ¿Vale? Y se caen los creepers Entonces Los creepers básicamente Lo que les pasa Es que terminan bajando ahí Es mejor no meterme ahora mismo Porque como me caigan creepers Y me exploten Va a ser divertido Entonces Vamos a Hacer Esto de lo que sí Todas las corrientes de agua Pues lo he hecho Mediante estas escaleras Que bueno Realmente esto Es una tontería Realmente Esto lo podéis hacer Como os dé la gana Pero bueno A mí Yo creo que esta ha sido La manera más sencilla Que hay No voy a dar créditos Absolutamente Ningún creador Porque todas las granjas De creepers Se basan en el mismo En la misma mecánica Y sinceramente Como no sé Quien ha creado la mecánica No le voy a dar méritos A nadie ¿Vale? Así que No Vamos a Hacer esto de que sí Bajamos un poquito Y Pues aquí tenemos Donde caen los creepers Los creepers caen De una altura De 20 bloques He puesto La mayoría de tutoriales Dicen Hay 20 bloques 18 O 15 O algo así Random La mayoría de tutoriales Dicen Justo 21 bloques No es realmente necesario ¿Vale? Debido a que el Trident Killer Quita Ciertos puntos de vida Creo que quita Hasta 8 puntos de vida Y realmente Te puedes permitir El lujo de Tener un poquito De margen Y no dejar A los jugadores Ahí con el mínimo O sea Con el Ahí Con el toque Perfecto ¿Sabes? No tienes por qué hacerlo Lo digo para los que Hacéis tutoriales Que se os pide Un poquito A veces ¿No? Pero bueno Hay cosas que no tenéis en cuenta No pasa nada Entonces como veis Los creepers van cayendo ¿Vale? Y entonces yo activo esto ¿Vale? Que es un Trident Killer Tengo varios tutoriales De como se hacen Y los Los Es básicamente Pues eso Un tridente que va matando ¿No? A lo que A todo lo que cae Y los creepers mueren Instantáneamente Entonces yo me coloco La espada de saqueo 3 Como estáis viendo que tiene En la mano Y los creepers me dan El triple de Loot ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese loot? Bueno Básicamente este loot Es recogido por esta Vagoneta con embudo Y es llevado a través De esta tolva Hasta llegar a este cofre ¿Vale? ¿Esta producción de cuántas horas Ha sido el loot? Pues Si he terminado de construir Esta granja a las 4 de la mañana Y ahora son las 11 Han pasado 7 horas Esta es la producción De 7 horas No os miento No os voy a mentir Esta es la producción De 7 horas Diréis Hostia vaya puta mierda Bueno Si necesitas más Pues allá tú ¿Sabes? Pero Creo que está bastante bien Sí La podríamos requerir Para TNT Dinamita y tal Pero bueno Si realmente Esta era para cohetes Y si realmente Necesito una granja De polvo para En serio Pues me haré Una granja de brujas En breve ¿Vale? Así que nada Esta era mi granja Y es Mi granja Creo que está bastante Guay Bastante bien construida Bastante bonita Lo único que tengo que terminar De pulir Es A ver si tengo aquí Ya Antorchas Vale Perfecto Lo único que tengo que terminar De pulir Es Esto de aquí Que a lo mejor A lo mejor es un poco peligroso Para los aldeanos No sé No sé Vale Hacemos así Y Esta aquí Bueno Más o menos Más o menos Entonces Nada Esta es la granja Tampoco hay mucho más Que decir sobre ella Creo que he dado Unas buenas estadísticas De lo que genera Y tal La diferencia que hice Con la granja de oro Que no lo hice Porque realmente Contabilizarlo Es una tontería Porque ya sé Que es una locura Y que va a abastecer Mis necesidades de sobra Y pues nada Simplemente deciros Que también genera experiencia No me aporta nada Porque teniendo la granja de oro Pues la experiencia Y es que ni le doy valor Sinceramente O sea no es broma Pero bueno Siempre yo que sé Siempre está bien Tener esa posibilidad Entonces me despido Con esta granja Ha sido tediosa de construir Sobre todo los pisos Que vosotros solo veis una capa Pero yo veo como O sea cada capa A lo mejor te lleva 15 minutos 15 minutos Y cada botón que colocas Lo tienes que apuntar Cada trampilla que colocas La tienes que apuntar Y es como Muy tedioso Pero bueno En fin Me despido Con esta apuesta de sol Muchas gracias a todos Por haber visto este episodio Os recomiendo Que lo compartáis Os lo No lo recomiendo Pero os lo pido Encarecidamente Que compartáis ¿Vale? Debido a que Como somos mucha gente Reciente en el canal Hay mucha gente Que no Que no entra a ver mis vídeos Y eso hace que Mis estadísticas bajen Entonces Para compensar un poco Esas estadísticas Y que mi canal Bueno Más que mi canal Que los vídeos de mi canal Más recientes No mueran Lo que podéis hacer Es compartir los vídeos ¿Vale? Nada Simplemente os quería decir eso Y lo iré recordando En todos los vídeos Que sepa Tenéis abajo en la descripción Mi Twitter Y mi Twitch Y bueno Nos vemos La próxima gente Chao